Bueno, ¿qué podemos decir de esta función a trozos? Trozos, cachos, pedazos... Bueno, calcula, lo de siempre, calcula y ve para que sea continua. Imagínate que llegan los extraterrestres, ¿vale? Y eligen a una persona al azar y le ponen este ejercicio. Y dicen, si lo termina en menos de un minuto, no invadimos la Tierra. ¡Chan! Pues entonces, el límite por la izquierda de esto sería en el cero, cero por elevado a cero, sería cero. Y por la derecha sería sustituir el cero aquí, sería b, b igual a cero. Ya en el uno sería sustituir el uno aquí, a más b, ya sustituir el uno aquí a la derecha sería cero más uno, uno. Pues ya está, b igual a cero, a igual a uno. Me han sobrado 40 segundos. Y he salvado la Tierra. Y ya tarda más, ¿cuánto que te vamos a poner? Cuatro ejercicios como este, tarda más de diez minutos en un examen de matemáticas, es... Está por debajo. ¿Qué? Ahora tú lo tienes que hacer pero bonito. Te voy a sacar algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!